Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. A ti, Virgencita, a todos. A ti, Virgencita, te dedico mi canción. La más humilde de todas, recibe la comuna, Dios. Que eres María, la madre de Dios, tan pura y sencilla, llena de amor, tu pueblo te quiere. Un saludo desde el programa Misionero del Valle, de parte del Padre Allen, a todos los que están viendo este programa de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe. Quiero mandar un saludo muy especial a esas comunidades, pequeñas comunidades de fe, que están situadas en todo el Valle Imperial, en el Centro California, en Caléxico, en todas esas áreas que, aunque estamos distantes en cuanto a territorio, pero unidos en el corazón, recuerden el eslogan de nuestro programa, el cual lo quiero extender a todas las comunidades. Cristo los ama y yo también. Dios les bendiga. A ti, Virgencita, te dedico mi canción, a todos. La más humilde de todas, recibe la comuna, Dios. La más humilde de todas, recibe la comuna, Dios. Porque eres la madre de Dios, tan pura y sencilla, llena de amor, tu pueblo te quiere con el corazón, te mira y te pide con tu bendición. Muy buenos días, bienvenidos a su programa católico de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe, este miércoles de bendición. Yo soy el diácono Fernando. Muy buenos días, Aurora Delgado, y quédense con nosotros, que estamos en medio de la semana, en el ombliguito de la semana. En el ombliguito de la semana, como decía la hermana. La hermana en Cristo, María Elena. María Elena. Bueno, gracias por estar con nosotros, Regina Heredia, les saluda. Y pues de este día, gracias por quedarse con nosotros, hermano, y este día celebramos nada más que el nombre santo, el santo nombre de María, de María Santísima. Así que es un día también muy especial, los doce, verdad, son especiales. El día doce, que cada mes hay rosario en la pirámide, allá en Cochela, en el programa Misionero del Valle. Las comunidades de base se reúnen allá para hacer el rosario juntitos. Y ahora pues celebramos el nombre precioso de María. Bueno, gracias, hijada, gracias, Reginita. Vamos a empezar con una oración y la intercesión de María Santísima. Así que, hermanos, donde quiera que estés, júntate para gracias a Dios y oremos. Dios Padre Santo, de amor y de misericordia, gracias por este nuevo día, gracias por tu amor, por tu cariño. Gracias, Señor, porque no solamente nos dejaste abandonados, huérfanos, sino que le hiciste también una madre, María Santísima, que ahora celebramos su precioso nombre. Y pedimos por la intercesión de ella que siempre nos ayude, María Santísima a escuchar la voz que nos dice, hagan todo lo que les dice mi Hijo, para que siempre sigamos a Cristo con amor, con fervor, con cariño, que nos esforcemos día a día por buscar esa santidad, esa sanidad, esa vida eterna, que la gracia y la gloria de Dios more en medio de ustedes. Gracias por este día miércoles. Señor, gracias. Te pedimos también por todos estos hermanos que están mirando el programa, y en especial por nuestros hermanos indocumentados, por esa reforma migratoria, para que los ayude, Señor, a quedarse en este país. Gracias también por todos los enfermitos, para que en este tiempo de enfermedad el Señor se les revele de una manera preciosa y única, que solamente ellos lo pueden saber. Y gracias también, Señor, te pedimos por todos, y gracias por los estudiantes, y te pedimos también por ellos para que tengan un año precioso, los maestros y todos los que trabajan en las escuelas. Gracias, Señor, porque nos permites compartir este día, este día de bendición. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, gracias, queridos hermanos, por quedarse con nosotros. Y ahora, celebrando al nombre precioso de María, ¿quién nos va a ayudar a alabar y bendecir al Señor? La hermana Glenda. Ay, la hermana Glenda, qué lindo. ¿Cuál les gustaría? El magnífica, para empezar, así con ánimo, el magnífica, ¿verdad? Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia. Así que aquí está nuestra hermana Glenda, con esta alabanza preciosa. María lo cantó, María lo vio. Por eso proclamó la grandeza del Señor. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado, porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso Chobras, grandes por mí, su nombre santo y su misericordia, llega a sus fieles de generación. Proclama mi alma, conmigo. Proclama mi alma, fuerte. Proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. Música latinoamericana. La Florida. Los Ángeles. Dios hace cosas grandes. Mis hermanos, estamos celebrando este año del joven. Este año es para toda la iglesia de nuestra diócesis. Estamos enfocando al joven, pero es todos que estamos haciendo esta tarea. Hay que buscar maneras para animar al joven que conozca aún mejor el amor de Dios en su vida. Y eso es la tarea de cada uno de nosotros. De promover los valores cristianos y católicos para con nuestros jóvenes. Ellos tienen mucho que ofrecer al mundo. Tienen muchos talentos. Tienen una curiosidad, tienen una pasión de vivir y de compartir esa vida. Que seamos nosotros como guías para con ellos. Para que conozcan a Dios y puedan compartir todo lo que Dios les ha dado a ellos con los demás. Que nosotros nos dediquemos más a servir al joven. Al joven en la familia, al joven en la comunidad, al joven en el mundo. Los jóvenes son para nosotros parte de nuestra familia y son los líderes de hoy y del futuro en la sociedad y en nuestra iglesia. Que seamos todos comprometidos a ayudar, a promover, a acompañar al joven de hoy. Gracias a todos. Hola, me llamo Rosso Rosco. Y si les gustaría comprar un disco de mis papás, llamen a este número de teléfono 760-799-0591. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe Todos los sábados a las 10 y media de la mañana por Telemundo. Mi nombre es Gustavo Hernández Telma Hernández Estamos aquí para invitarlos al grupo de oración El Espíritu Santo Que pertenecemos aquí de Palm Desert De parte de la Renovación Carismática Queremos hacerles la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros Todos los jueves de 7 a 9 de la noche Todos los jueves de 7 a 15 de la noche Estaba llamando People come to church porque es un lugar famoso para que se reúnan con Dios. Y cada vez que viste allí, hubo una sensación de que vivas siempre y siempre. Yo no camino en tineblas, el Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tineblas, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tineblas, el Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tineblas. Una cosa, pido al Señor, eso es lo que buscaré. Habitaré habitar en su casa toda mi vida. Gozaré a gozar de su dulzura por siempre. El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino, yo no camino en tiniebla Dilo a Él El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino en tiniebla Muchísimas gracias hermana Glenda, gracias hermanos por quedarse con nosotros Y ahora viene la parte linda de este día, las lecturas del día Y pues de Aijada, ¿quién nos tiene? ¿Seguimos con Corintios, Aijada? Sí, claro que sí, así que pongan mucha atención porque la lectura de hoy está muy bonita Qué linda mi hermana Así es Bueno, es la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios Estás casado, no te separes de tu esposa Estás soltero, no te cases Y es del capítulo 7, versículos del 25 al 31 Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados No han recibido ningún mandamiento del Señor Pero les voy a dar un consejo Pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida Lo que conviene es que cada uno se quede como está ¿Estás casado? No te separes de tu esposa ¿Eres soltero? No te cases Pero si te casas, no haces mal Y si una joven se casa, tampoco hace mal Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones Que yo quisiera evitarles Hermanos, les quiero decir una cosa La vida es corta Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran Los que sufren como si no sufrieran Los que están alegres como si no se alegraran Los que compran como si no compraran Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él Porque este mundo que vemos es pasajero Palabra de Dios Te alabamos Señor Wow, que linda, que lectura tan preciosa, ¿no? Y que bonito, o sea, lo que está diciendo es que dice Es mejor servir al Señor Y es verdad lo que habla Los que se casan sufren muchas tribulaciones Porque estar casados no es fácil Porque es justamente Necesitamos de la bendición de Dios Para que se realice ese milagro De que dos se hagan uno ¿Verdad? Y cuando tú, los que cocinan Los que hacen Cuando quieres hacer juntas dos cosas Es doloroso Porque uno, ¿verdad? Tiene que moldearse No puede quedarse uno rígido Y el otro, así Tienen los dos que moldearse Y como dice ahí La vida es corta Y no podemos malgastarla En cualquier cosa tan pequeña Que a veces la hacemos grande ¿Verdad? Entonces hay que disfrutar Este día como si fuera el último De nuestras vidas Exacto, exacto Porque son muchas Este Los problemas que a veces Vienen en el matrimonio Porque es la adaptación La adaptación Como los patrimonios recién casados ¿Verdad? Es una adaptación Porque pues venimos de diferentes A veces de culturas, ¿verdad? Que se casa una persona Exacto Entonces este El adaptarse a la otra persona Pues es difícil Porque somos de diferentes caracteres Y pues Tenemos que luchar día con día Pero siempre con Dios Todo se puede Se puede Con oración Con oración Con oración Exacto Porque mucha oración Mucho poder Fíjate Ayer Jesucristo oró Toda la noche Por eso es que tenía Todo el poder Amén Así que queridos Y ahora, Reginita ¿Qué nos dice el Salmo? Pues vamos a ver El Salmo 44 Y vamos a responder El Rey está aprendado de tu belleza El Rey está aprendado de tu belleza Escucha, hija Mira y pon atención Olvida tu pueblo y la casa paterna El Rey está aprendado de tu belleza Ríndele homenaje Porque Él es tu Señor El Rey está aprendado de tu belleza Con todos los honores Entra la princesa Vestida de oro Y de brocadas Y es conducida hasta el Rey Un cortejo de doncellas La acompaña El Rey está aprendado de tu belleza Entre alegría y regocijo Van entrando en el Palacio Real A cambio de tus padres Tendrás hijos Que nombrarás príncipes Por toda la tierra El Rey está aprendado de tu belleza Wow, que lindo Es justamente Nos habla de Porque en este caso El Rey viene siendo Cristo También ese preludio De que su esposa Es de iglesia a nosotros Y dice que nos quiere santos Inmaculados Y que Él le da su vida Para que nosotros Podamos tener esa oportunidad Que lindo hermanos Hermanos El Rey está aprendado De su belleza De nuestra belleza Como iglesia de Dios Por eso ánimo A ponernos nuestra mejor vestidura Nuestra mejor forma de vida Porque el Rey nos quiere Nos ama Y nos espera Bueno Ahora si nos preparamos Para el Evangelio Y quien nos está ayudando A alabar y bendecir al Señor La hermana Glenda La hermana Glenda Que cosa tan linda Aquí está con nosotros La hermana Glenda Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Serías más feliz Y tú me has encontrado a mí Y por un tesoro encontrado en un campo Se vende todo Se vende todo para comprarlo ¿Quién ha encontrado un amigo Ha encontrado un tesoro? Oh, yeah ¿Quién ha encontrado un amigo Ha encontrado un tesoro? Oh, yeah Caminé por el tesoro Caminé por el desierto Una jornada de camino Muchísimas gracias Muchísimas gracias hermana Glenda Gracias hermanos Por quedarse con nosotros Gracias porque nos permiten Llegar a ustedes Y ahora sí el evangelio de este día Abran sus corazones Que el Espíritu Santo Nos dé esa fuerza Esa sabiduría Para que esas palabras Queden grabadas En nuestro corazón Continuamos Nada más y nada menos Con Lucas Y la aclamación del evangelio Dice Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Alégrense ese día Y salten de gozo Porque su recompensa Será grande En el reino de los cielos Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Este día tenemos La lectura del evangelio Según San Lucas Capítulo 6 Versículos del 20 al 26 San Lucas capítulo 6 20 al 26 En aquel tiempo Mirando Jesús A sus discípulos Les dijo Dichosos de ustedes Los pobres Porque de ustedes Es del reino de Dios Dichosos de ustedes Los que ahora tienen hambre Porque serán saciados Dichosos los que lloran Porque al fin reirán Dichosos serán Cuando los hombres Los aborrezcan Y los expulsen De entre ellos Y cuando los insulten Y maldigan Por causa del hijo del hombre Alégrense ese día Y salten de gozo Porque su recompensa Será grande En el reino de los cielos Así trataron Sus padres De los profetas Pero hay de ustedes Los ricos Porque ya tienen Ahora su consuelo Hay de ustedes Los que se hartan Ahora Porque después Tendrá hambre Hay de ustedes Los que ríen ahora Porque llorarán De pena Hay de ustedes Cuando todo el mundo Los alaba Porque de este modo Trataron sus padres A los falsos profetas Hermanos y hermanas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Guau Fíjate Estas son conocidas Como las bienaventuranzas ¿Verdad? Entonces por Lucas Por Lucas Entonces Que cosa tan preciosa Y pues si Nos Siempre nos pone En cuidado ¿Verdad? De que si el Señor Nos ha dado Decidirlo como regalo De Dios Y usarlo Sabiamente Y compartirlo ¿Verdad? En todo sentido No podemos Vanagloriarnos De que nosotros Lo hemos hecho Sino todo Es en el nombre Del Señor Para gloria de Él Porque en otro Pasaje dice El Señor se alegra Cuando tú das fruto Y ese fruto Permanezca Así que ánimo Que las cosas del mundo No sean las que te traen Felicidad Que las cosas mundanas No sean las que te traen Gozo y alegría Porque al ratito Vas a estar triste Esas son pasajeras Nada más Así es Así es Lindo 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 Lucas 6 Lucas 6 Fíjate San Juan 6 Es tremendo Lucas 6 Nos está hablando Acerca de ánimo Cuidado No se me desbalague Que su accionar Sea siempre Lo que ustedes saben Lo que ustedes profesan Amén Bueno Pero hoy Dios Está aquí para darte nuevas Amén Sana mi herida Yo quiero que tú vivas Aquí en mi corazón Soy Sonia González Del retiro de Pathfinder Y les hago el llamado A ustedes como padres de familia Para que lleven a sus hijos Menores de 18 años Y mayores de 14 años Al retiro de Pathfinder Este es un fin de semana hermoso Son cuatro retiros al año En cada parroquia tenemos información Y para más información Puede llamar aquí a su servidora Sonia González Y el teléfono es 760-333-72-18 También con la hermana María Íñiguez Cuca Como todos la conocemos Al número 760-333-73-36 Son bienvenidos todos sus hijos Y padres Apoyen a sus hijos Porque de ellos Es el futuro de nuestra iglesia A ti, Virgencita Te dedico mi canción La más humilde de todas Recibe la congación Porque eres, oh María La Madre de Dios Tan pura y sencilla Llena de amor Tu pueblo te quiere Con el mar Quisiera invitarlos Mi nombre es Gloria Gómez Estoy del Magnífica María Reina de la Paz Y estoy invitándoles Para el día 13 de octubre Que vamos a tener A la señora Laura López Dando su testimonio Este va a ser el cuarto Programa que hemos tenido Y quisiera que estuvieran Todos con nosotros Desde las 9 y media De la mañana Vamos a abrir las puertas En Indian Wells Lo que tienen que hacer Es llamarnos al 398-2100 Para hacer su reservación De nuevo Verdad Va a ser el 13 de octubre Y quisiéramos Que ustedes Nos llamaran por teléfono Al 398-2100 Gracias Y que Dios los bendiga Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Simplemente No sabe de ti Si, ustedes ¿Tú quieres dar gracias? Ok Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Y venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdón Nuestro pinche Como también No nos dejes Estar en tentación Y no en todo mal Amén Como el Padre Y el Hijo Espíritu Santo Amén Vamos desde aquí Desde el programa misionero A toda nuestra comunidad Del Valle Imperial Somos la comunidad El Camino a Cristo Estamos aquí En un taller De comunidad De comunidades Desde Cochela Desde el Centro Misionero De Cochela, California Estos son Nuestros compañeros Aquí de la comunidad Algunas compañeras Que pudieron venir Los saludamos a todos Y que Dios los bendiga Esta es la noche Los que creen en Jesús Son arrancados De sus pecados Se agregan a los santos de Dios Esta es la noche Esta es la noche En que rodas Las cadenas De la muerte Cristo asciende Cristo asciende Las semanas pasas Las semanas pasadas Que no las No escuchaste Y las puedes mirar También Las alabanzas Las meditaciones Las lecturas Todo está ahí Porque todo es para ti Así es Las lecturas diarias Cualquier día Las pueden Para los jóvenes Como les dices Para los jóvenes Ahí busquen También las lecturas Y saben que Todo esto lo hacemos Porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y también es grande Que Diosito te bendiga Y te guarde Y te protege hermanos Nos miramos mañana jueves Por este mismo canal Que el Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén